Continuamos con más información en esta mañana de la radio, un nuevo posteo en las redes sociales, una nueva descarga emocional de todo lo que está ocurriendo, y quería contarnos un poco de qué se trata, esto que no es una nueva postura, digo, es una nueva expresión de lo mismo de lo que se viene hablando. Vamos a hablar con Santiago Rancieri, que ya está en línea. Santiago, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, Andrea, ¿cómo andás? Otra vez de nuevo hablando de lo mismo, ¿no? Venimos hablando siempre, bueno, no sos el único, digo, hay mucha gente que está observando algunas situaciones, digo, el paso del tiempo, la extensión de esta cuarentena, hace que se insista un poco más, ¿no? Con algunas medidas que tal vez, en el lugar de cada uno, desde la experiencia de cada uno, no son ya tan necesarias. Claro, mira, yo la verdad que, vos fijate el tono de vos que tengo, cancino, la verdad que pasivo si se quiere, porque vos sabés que el otro día casi estabas por escribir otra cosa, ¿no? Porque en una esquina de un semáforo de la anónima, yo vi, cruzó a una persona, vos no sabés el paso que llevaba, un paso cancino, un paso aletargado, un paso resignado, ¿no entendés? Y dije, voy a escribir algo de esto. A mí me encanta escribir, ¿viste? Sí, pero siempre desde el respeto, abarcando a todos, aunque es muy difícil abarcar a todos, porque vos por más que escribas con el mejor de los respetos, apelando a que a nadie siempre hay ofendidos, o que si no se ofenden porque quieren ofenderse, diríamos, ¿no? Entonces es muy difícil hacerle entender a quien no quiere comprender, ¿me explico? Yo sé que escribiendo, diciendo, hablando con vos, no voy a lograr demasiado, ¿viste? Lo que sí logro es decir, muchachos, yo los respeto, está muy bien, pero yo no acepto algunas cosas, ¿me entendés? Las tengo que cumplir porque soy una persona civilizada que vive en comunidad, que tiene que respetar. Lo que no quiere decir que esté de acuerdo, ¿me explico? Pero bueno, yo la veo a la sociedad cansada, agobiada, y tal vez sea eso el objetivo que se necesitaba lograr, ¿cierto? Me asustaría muchísimo que se logre eso, ¿no? Pero ¿por qué escribo? ¿Por qué les escribí anoche a ustedes? Y yo creo que no pasaron diez minutos y había cien comentarios de gente que está esperando eso para insultar y para agraviar y todo. Aclaro que leí dos o tres, no leí más nada, ¿no? Pero bueno, siempre nos quedamos en la misma chiquiteza, en la misma chatura. Y si yo tengo que sacarle un título a eso, es sentido común. Yo lo escribí con sentido común, querida Andrea. Y a mí no me importa cuáles son, diríamos, los que se ofenden, diríamos, que quieren ofenderse e inventan cosas que yo no dije, ¿viste? Por eso yo las escribo a las cosas, para que el que quiera no entienda, lo vuelva a leer las veces que quiera. Pero estamos cansados. Yo escribí desde el sentido común y desde el hartazgo, Andrea. Las barreras terrícolas que están en nuestro querido pueblo, tal vez hicieron efecto a lo primero, porque había que aletargar, había que esperar, había que prolongar y la meseta y el pico y el aplanamiento y todo. Pero ahora ya no están aplanando el virus, nos están aplanando la conciencia, la fuerza, el desánimo. Perdón, el ánimo, ¿sí? Que se convierte en desánimo. Yo trabajo con la naturaleza, ¿no es cierto? Y la primavera es una estación de estupor biológico, digo yo, ¿no? Donde uno empieza a ver que los árboles del lunes para el viernes explotan de flores, o de plantas, de hojas. Donde sacan, yo tengo incubadora, por ejemplo, donde más se da la postura de las gallinas, por ejemplo. ¿No? Bueno, y acá, en esta época estamos como si estuviéramos en junio, ¿sí? Aletargados, no puedes salir a ningún lado, ¿por qué? Y donde debería primar el sentido común, prima la incoherencia, ¿me seguís? Yo te conté un ejemplo claro, que dije, en cualquier momento que me venga el tiempo escribo. Yo estaba, ¿sabes dónde va la gente? La gente va al acceso del aeródromo a tomar mate. Sí. Tiene la necesidad de salir. A ver, hay cosas que estuvieron bien en su momento, un tiempito. Yo para ir al campo, por cadete primero, los primeros mil metros se te aflojan todas las muelas. ¿No se pueden arreglar mil metros de camino? O todo incita a que pases por el lugar donde te va a ver un funcionario u otro funcionario si vas a venir. Estoy cansado, Andrea. Y yo, ¿sabes qué pasa? Yo no les doy el gusto porque yo no lo paso nunca por ahí. Yo trato de esquivarlos por lugares que se puede pasar, a ver si hago 20, 30 kilómetros, pero no quiero pasar por puertas, ¿me explico? Porque me queda tras mano totalmente, ¿entendés? Pero yo observaba. Y el domingo me pasa una cosa. Estaba tomando mate con mi mujer y mis tres hijas. Y pasa, en la puertita del golf, ahí, al lado del aeródromo, y pasa un policía en un patrullaje intimidatorio, si se quiere, y me hace con el dedo índice y se toca los labios, como que yo tenía que ponerme el barrijo. Y yo digo, pará, ¿cómo me voy a poner el barrijo? En medio del campo y con mi familia, que yo almuerzo con ellos, o sea, no tiene la culpa el policía, ni sé quién es, no importa tampoco, pero hemos llegado a tener normas, normativas, normitas, reglas, reglitas, leyes y leyesitas, ¿entendés? Todo, porque está desmadrado, ¿me explico? Cada cual impone lo que le parece. Y yo tengo, tenemos que ver que pasaron seis meses, tenemos que ver que pasaron seis meses de montículos de tierra que no frenaron, o por lo menos ahora no frenan. Entonces yo me pregunto, ¿es un capricho? ¿Es una necesidad? ¿Es una forma de manejarse? Y algo más que esto me preocupa, la pasividad y la entrega de la gente. Muchachos, si a vos te molesta, ¿por qué tenés miedo y no decís algo? ¿Que tiene que venir el loquito a decir una cosa? ¿O el otro? A mí, te digo una cosa, yo tengo el cuero duro, por más que me digan lo que quieran, no me afecta, ¿me entendés? Pero sí me afecta la mediocridad de siempre sentirse afectados. Y acá pongo un párrafo especial, porque te amenazan con que, bueno, si te llegás a enfermar, firmá que no te atendemos, no, para un cachito. Hay un cartelito que va circulando, ¿viste? Firmá acá que no es asistencia, no. Y yo voy a hacer un párrafo, que yo a los médicos, de peguajos, sobre todo, que salen algunos de la red a decirme de todo, yo los admiro, rezo por ellos, pero es su laburo. Me invitan a hacer hisopado, ¿sabés la otra? Vení, vení a ver los hisopados que yo hago. No, hermano, si yo no soy médico, sería una cosa impropia que yo vaya a acompañarse a un hisopado. Yo entiendo que trabajan, pero bueno, también trabajan otras personas, o los médicos solos no laburan, ¿eh? Hay gente que tiene colmenas, por ejemplo, que viene un tipo de Santiago, ¿qué podemos hacer? Nada, hermano, si yo no soy nadie. Además, yo no pertenezco ni al PRO, ni al PRA, ni al PRU, lo vuelvo a aclarar mil veces. Ahora me dicen, no, vos estabas organizando los banderazos, incitabas a salir a la gente a la calle. No, observás bien, ¿eh? Fijate bien quién es quién, o quién dice las cosas como son, ¿entendés? Entonces, y yo, no sé, veo una inanición, una entrega. El pueblo está cansado, entregado y sometido. Bueno, y si dicen que hay que estar hasta abril con los montículos de tierra, y bueno, ¿qué va a ser? No, hermano, a mí me parece que hay que por lo menos advertir. Y formen un consejo de... Y yo pregunto una cosa, y lo quiero hablar a la gente. Yo quisiera saber cuánta gente encontraron con temperatura en la entrada de la carpa blanca, por decirlo de algún modo. Nadie, ¿quién que tenga 38 grados de fiebre o 39 va a salir a pasear a tomar mate al aeródromo? O va... Ya está, ya está. ¿Entendés? ¿Crees? Digo, el reclamo es el mismo, el tema del cierre de caminos y demás, pero digo, apuntás un poco más a la gente. Hoy lo hablábamos también a través de algunos mensajes. La visita de los funcionarios ayer también despertó un poco ese reclamo de... Uno entiende que el virus existe, uno entiende que hay medidas para respetar, pero también entiende que hay algunas que son excesivas, y entiende que ya pasó mucho tiempo, y entiende que hay cosas que sí se pueden observar, criticar. Digo, ¿molesta más esto que la gente tenga miedo o no quiera, o diga que no sabe cómo reclamar contra lo que no? No, es un mix de todo. Yo trato de no ver el diario, primero, con todo el respeto a la gente del diario, trato de no ver la tele, con todo el respeto de la tele, y trato de irme al campo, mirar la naturaleza y empaparme del sol que nos tiene que hacer bien. La vitamina D, querida Andrea, viene de todo lo que nosotros podemos observar del sol, ¿cierto? ¿Qué me van a prohibir tomar sol? No voy a poder ir a un lugar, no. Entonces, hago dos clasificaciones. Una son los médicos, que vos cuando decís algo, los médicos salen diciendo que están haciendo un esfuerzo, y está bien, es cierto, y corresponde que lo hagan, ojalá que tengan todos los medios necesarios. Y vuelvo a aclarar, no es contra ellos, los admiro, rezo por ellos, y trato de, ojalá no se enferme nadie, pero las pruebas me remito y los datos son concretos. En concreto, hay enfermos de COVID, por más que hagamos lo que hagamos, ¿cierto? Bueno, ahora, ¿qué pasa? Y no es contra los bares, ¿eh? ¿Qué pasa? Que a vos te exigen el barbijo en la puerta del aeródromo cuando estás con tu núcleo familiar directo, ¿sí? Ahora, en una mesa de 80 por 80 centímetros cuadrados, en cualquier bar de Pehuajó, tienen el barbijo colgado de la oreja. ¿Qué? ¿Ahí no te contagiás? El virus en un café no hace más de 20 centímetros. Y no digo gente común, digo altos funcionarios, ¿eh? Demo el ejemplo. Y a mí no me importa, ¿eh? Si me hacen algo, antes hice esta nota, no es que me haga el víctima, solo me atajo, ¿sí? ¿Por qué? ¿Porque sos esencial, el virus te va a respetar? ¿Y esencial quién es esencial? Esencial también es un tipo que tiene que ir a darle de comer a los animales o a atender las colmenas o a jarabear las colmenas. El que es apicultor sabe de lo que estoy hablando. No, no, porque... No, pará, pará que todos somos esenciales, porque todos somos esenciales para nuestra familia, para la manutención de la familia y del Estado, con los impuestos que pagamos. Entonces, dejémonos de ser tan hipócritas. Aprendieron una palabrita mágica que se llama empatía. La usan hasta para ir al baño. Bueno, ¿puedo pasar a ser empatía? Dicen, ¿me explico? No sé si soy gráfico, ¿sí? Pero la empatía es una palabra maravillosa que tiene que ir acompañada de la coherencia, del sentido común, del respeto al otro. Porque si vos me exigís que yo me ponga barbijo y vos después vas a tomar un café con tres o cuatro adulones y no te pones el barbijo, o te pones el barbijo abajo de la nariz, no sirve el barbijo abajo de la nariz. No sirve en la pera. Es como si vos te pones el casco en la espalda, hermano. Entonces, vos no me vengas a exigir lo que no cumplís, primero. Eso es empatía. Es ponerse en el lugar del otro. Si yo a este le exijo que se ponga el barbijo andando a caballo en el campo, yo cuando voy a... Está bien que vayan a los bares, está perfecto. Bueno, pongan dos mesas, hermano, respeten el metro y medio. Y si vos te podés quedar en tu casa y no ir a generar risotadas con cuatro o cinco adulones en el centro, tenés que ser un poco más canchero, no te mostré sin el barbijo. ¿Entendés? Porque si no, yo no lo respeto. Si vos no lo respetas. Y hay una cosa que es fundamental, y con esto me parece que es la clave. Ustedes dicen, no, porque las cosas que dicen son impresionantes. Pero lo que más me llama la atención es que son gente preparada. Son gente que es la que nos está dirigiendo que hablan de incoherencias. ¿Entendés? Entonces, yo pienso esto. Si vos liberás, te dicen que se va a llenar el hospital, la clínica de la estratosfera llena de enfermos. Yo no sé si están así. ¿Sabés por qué? Porque hay una cosa que se llama responsabilidad individual. Yo no creo que haya una persona en el mundo que diga, se levanta a la mañana y diga, bueno, hoy me voy a salir a contagiar de COVID, a ver dónde voy a ir. No debe haber una persona en el mundo. Entonces, no son necesarias las barreras psicológicas, terrícolas, imperialistas, imperativas, o los ejemplos que te puedo dar. Porque ya pasaron de moda. Y aclaro, para terminar, yo no ofendo a nadie, no estoy en contra de los médicos, y a los médicos que me dijeron, ojalá si te enfermas yo te voy a hacer bien el hisopado, yo te pido para vos la bendición de Dios. No una maldición como vos la estabas haciendo. Yo he recibido de todo tipo de agravios, pero me dan más voluntad para decir lo que siento. Porque el pueblo que no se queja es porque se deja. No sé si me explico. Se deja matonear, se deja encerrar, se deja... Y hay miles de personas que dicen lo que yo quiero decir y a veces no se animan a hacerlo. Por favor, gobiernen para todos. Y usen la empatía que tanto les gusta, con respeto, con poca hipocresía, si se puede con nada, hipocresía, y va a ver como las cosas van mejor. Santiago, como siempre, muchísimas gracias. Yo te agradezco a vos, y voy a terminar una cosita mandándole un saludo a todos los peboagenses. Absolutamente a todos. Y yo soy muy católico, y pasé por problemas de salud muy severos de mi esposa. Así que no se esmeren los médicos, y algunos que trabajan en salud, y algunos que se creen que son hiper, ultra, recontra necesarios. Todos somos necesarios en el lugar donde nos desempeñamos. Rezo por todos, bendigo a todos, y el que quiera insultar, insultar, que antes se exige si insultando está practicando la famosa empatía. Abrazo grande, Andrea, y ojalá que los montículos de tierra pronto sean una historia. Muchísimas gracias, como siempre. Chao, muchas gracias. Santiago Ranciari, vecino de nuestra ciudad, haciendo también su balance de las medidas que algunos tienen que respetar, otros no. Las situaciones en las que hoy nos encontramos, y como él decía, como muchos, en pleno hartazgo. Gracias. 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 Gracias.